¡Suscríbete al canal! ...de 11 Noticias, pero no hemos tenido el gusto todavía de contar con él en el piso y es un verdadero placer recibir al Comodoro del Club Punta del Este. Hablamos del contador Juan Echeverrito, un gusto que nos acompañe en el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, decíamos, Echeverrito es un gran hacedor de la actividad náutica de Punta del Este, un gran impulsor de ideas buenas que lo que buscan es proyectar al Uruguay, hacer, de alguna manera, del deporte de la vela o del deporte náutico, un emblema de nuestro principal balneario que, vaya si tiene antecedentes ricos, vistosos, históricos, y que, de alguna manera, nos tienen reservado un lugar en este selecto mundo de la náutica. Se están cumpliendo 25 años de la regata Whitbread alrededor del mundo. ¿Se acuerdan ustedes que largó de Southampton y llegó a Punta del Este en esa primera pierna que fue colosal, con el despliegue de esos veleros gigantes de varios países del mundo en el puerto de Punta del Este durante unos cuantos días, preparando lo que sería la segunda pierna? Y, bueno, esa regata, hasta el día de hoy se está hablando de esa regata, al punto tal de que se está organizando una competencia conmemorativa de esos 25 años de aquella participación uruguaya en esta regata tan prestigiosa. Exactamente. El sábado próximo, el dio Club Punta del Este, en homenaje a esos 25 años de la regata Whitbread, organizamos una regata simbólica que va a venir el capitán Miranda a hacer la largada de la regata, y después hacemos en el club a las 14 horas una entrega de premios de la regata y, en fin, un homenaje a todos los tripulantes que estuvieron y que participaron y que cooperaron en la consecución de ese evento tan importante para el país, para Punta del Este y para yo creo Punta del Este, ¿no? Las imágenes que estamos viendo son de la regata Whitbread del año 1993-1994. Vemos allí a los Pelistria, Bancin, integrantes de la tripulación del Uruguay Natural, en la reparación de los mástiles, allí el recorrido que hacía, largando de Southampton y llegando a Punta del Este, en esa primera pierna, de, bueno, miles de kilómetros. Allí está, vean ustedes lo que es la imagen fabulosa de esta regata que recorrió el mundo ya hace 25 años. Allí tenemos la largada en septiembre del año 93 y llegarían aquí a Uruguay. Recuerdo que el Uruguay Natural terminó en el lugar número 13 de esta regata alrededor del mundo. Una experiencia realmente fabulosa y que ahora se conmemora, como decía el contador Echeverrito, con las clases J-70, Laser y Optimist. Exactamente. Nosotros, como estábamos hablando, que nosotros miramos también hacia el futuro, ¿no? Claro. Y tenemos en el Yo Club Punta del Este una escuela de vela que tiene unos 150 alumnos que está abierta invierno y verano, que es para socios del club, para becarios de colegios de Punta del Este y también estamos, incursionamos en unas becas, unas 15 becas para la escuela número 5, que es una escuela emblemática de Punta del Este y que le han tomado con mucho cariño el tema de la vela. O sea que eso es para ampliar la base de navegantes que de ahí podamos sacar algunos competidores que nos puedan hacer un buen lugar en las competencias olímpicas internacionales. Se está pensando también en construir un barco Uruguay Natural Punta del Este para reeditar de alguna manera... Bueno, nosotros trajimos la cooperación de las autoridades nacionales y departamentales que han ayudado mucho en todo esto, trajimos la regata Vuelta al Mundo Clipper el año pasado, en octubre, que fue un éxito muy grande. Además, Punta del Este dio una imagen fantástica como anfitriona porque están todos contentos, los tripulantes, los organizadores, todos los promotores de la regata. Y estamos viendo la posibilidad de tener un barco para la próxima regata del año que viene de la Clipper, que sea Uruguay Natural Punta del Este, cooperando para eso con las autoridades nacionales, con las autoridades departamentales y con el Yoclub Punta del Este, entre los tres, buscar los recursos necesarios para poder tener un barco que dé la vuelta al mundo en esa oportunidad. Qué bueno. En ocasión de la regata Clipper, a la que usted refiere, que llegó el año pasado aquí a Punta del Este, tuvimos a los tripulantes del barco que tiene al único uruguayo, que es Fernando Antía, hijo del intendente de Maldonado, que estuvieron aquí en el programa, seguramente ustedes lo recordarán. Y usted estuvo en la largada, que fue en Liverpool. Claro, estuvo en la largada y en la llegada. Y en la llegada. Pero allá, usted me comentaba recién que se sorprendió al ver la repercusión que tenía esto en los medios británicos. La verdad, el día de la largada, yo, el The Times de Londres, que es un diario emblemático, a color en la primera página, decía la Clipper a Punta del Este. O sea, no tiene precio. Si hay que pagarlo, lo que se dice siempre, si hay que pagarlo, sería realmente oneroso. Además, toda la gente está muy conforme como se recibió en Punta del Este, la gente de Punta del Este es muy buena anfitriona, están contentos, estuvieron contentos, pasaron bien acá. O sea, están cómodos acá. O sea, es un placer para nosotros, como punta de esteños, digamos, que seamos tan reconocidos en el exterior por la calidad que atendemos a la gente cuando llega. Yo recuerdo cuando la Whitbread, de hace 25 años, que cuando llegó el momento de zarpar del puerto Punta del Este, las tripulaciones estaban un poco tristes, porque habían pasado, no me acuerdo, ya casi dos o tres semanas, habían pasado espectacularmente bien, saliendo a pasear, un lugar natural realmente fabuloso, muy tranquilo. Y bueno, quedaron todos con esa reminiscencia de decir, queremos volver a Punta del Este en algún momento. Es verdad, es verdad. Y nosotros en el Yo Club Punta del Este estamos también, ahora firmamos el contrato con Rolex para hacer en enero la regata más importante de Sudamérica, que es la Rolex Circuito Atlántico Sur, que la hacemos conjuntamente con el Yo Club Argentino, que es Yo Club Punta del Este, en el cual en el Yo Club Punta del Este van a ser todos los eventos de las recepciones, de la entrega de premios, de la fiesta de la regata, o sea que se cambió un poco el formato de la regata para hacerlo más náutico y más puntaesteño, digamos. Claro. Y Punta del Este que sabe de regatas, ¿no? Recuerdo la regata Vox en solitario también. La Vox en solitario, tenemos la de Cape Town Punta del Este, tenemos cantidad de eventos que el Yo Club Punta del Este ha estado presente, fíjense que el Yo Club tiene 95 años de existencia, ¿no? Y estamos al firme, empujándolo para que siga siempre con el mejor de los niveles internacional. Y lo mantienen, ¿no? Porque además de las instalaciones del Yo Club Punta del Este, que es realmente un club de lujo, porque es un placer recorrerlo y además la gente que allí trabaja, los lanzamientos que se han hecho allí, tienen las instalaciones del Yateste, tiene una cantidad, una playa para poder trabajar en los buques, una marina, unos servicios portuarios realmente muy interesantes, o sea, que es un lugar de atracción. Es verdad. La verdad que creo que damos un buen servicio a los socios, por supuesto, y a la comunidad también, que a Punta del Este, por supuesto. Y trabajar en el semillero, como usted decía, ¿no? Sí, nosotros ampliamos la base. Claro. En vez de dedicarnos a algunos competidores específicos, cambiamos la política y ampliamos la base. Para ver de ahí, de la base tenemos que sacar los competidores importantes que tengan triunfos a nivel internacional, que Uruguay los precisa. Sin duda. Porque honestamente, en materia náutica, en el ámbito internacional, estamos flojos. Tenemos a Dolores Moreira, ¿no? Sí, Dolores Moreira. Que es una gran embajadora. Dolores Moreira, Sociedad del Club, nosotros estuvimos, el instructor de ellas era nuestro durante años estuvo, pero bueno, pero hay que tener más, no podemos tener solo una persona. Claro. Nosotros aspiramos a tener más gente en el ruedo náutico. Porque además viviendo en un país con la costa maravillosa que tiene Uruguay, un balneario como este. Y con esta, esta bahía es única del mundo. Sí, sí. Esta bahía es fantástica. Vemos una seguidilla de competencias de todas las clases de veleros y para varias edades también, y el espejo de la bahía de Maldonado es fantástico. Es fantástico, sí, sí. Y además con lo que decíamos, también una infraestructura que permite que vengan importantes delegaciones. Sí, o sea, nosotros podemos recibir hasta hacer los eventos náuticos sin ningún problema. Tenemos toda la infraestructura, toda la capacidad técnica, logística, en fin, todo para las boyas, las pistas, todo. Muchos dicen, qué lástima que la regata Whitbread no volvió más a Punta del Este. Bueno, la Whitbread ya no existe más. Acá hay tres regatas en el mundo, que es la American Cup, la Volvo y la Clipper. Esas son las tres regatas que hoy van, que hoy existen. La Volvo es una regata que va a Brasil. Nosotros ahora en Londres estuvimos dos horas con la gente de Volvo, viendo a ver la posibilidad de que vengan a Punta del Este, en fin, iniciamos negociaciones con ellos. La Clipper, estamos en muy buenas relaciones. Y bueno, estamos viendo, ya les decía, si podemos poner un barco con el nombre de Uruguay, Punta del Este. Y la American Cup es del norte, o sea que no tenemos acceso. Pero tenemos también, hemos hecho acuerdos con el Yo Club de Mónaco, que es uno de los mejores Yo Club del mundo. Y el año pasado enviamos un equipo de Optimus a Mónaco y Mónaco nos mandó en marzo uno acá a hacer unas regatas. O sea que estamos enfocados sobre los mejores Yo Club del mundo. Nosotros, que creo que para nuestros competidores les es positivo, siempre están en un nivel alto. Siempre poner la vara alta, mirar para arriba. Alta, cuando jugás con campeones mejorás tu hándicap. Claro, el emparejar para arriba en vez de emparejar para abajo. Exactamente. Como muchas veces caemos en ese error, craso error. Exactamente. De emparejar para abajo y terminar en la mediocridad. Exactamente. Esta regata, Echeverrito, bueno, primero el premio 25 años vuelta al mundo del Uruguay natural Yo Club Punta del Este en estas clases que va a ser el sábado 22. El sábado a las 12 va a venir el capitán Miranda que va a ser el que largue la regata con un cañonazo como se estila y a las 14 horas hacemos la entrega de premios de esta regata homenaje y una pequeña reconocimiento, recepción a los tripulantes del Uruguay natural y cooperadores de ese. ¿Quiénes andan en la vuelta todavía de aquel Uruguay natural? Y andan, andan. Nosotros tenemos en el club a Anzorena que es nuestro head coach, que es un elemento importantísimo. Está Robaina. Robaina. Tenemos unos cuantos que están en la vuelta y después está la gente de la Armada también que ha cooperado muy bien en todo este evento, que para ellos es un honor estar también en esta situación. Me imagino. Para muchos está la idea de que el deporte de la vela, el deporte náutico es caro, es clasista, es elitista. No, no, no es así. La prueba está que nosotros tenemos una cantidad de becarios que pueden empezar a navegar sin tener ningún tipo de recursos. O sea, pueden empezar y si son buenos tendrán acceso también a tripulaciones, porque los tripulantes de los barcos, si son buenos navegantes, los eligen y los llaman. Pasa como en otros deportes, ven un buen valor, un buen talento y quieren contar con ellos. Claro, fíjense que ahora la regata a este circuito atlántico Sur Rolex son 70, 80 barcos que vienen y cada barco tiene 6, 7, 8 tripulantes. Sí, lo más de arriba de 500 tripulantes. Claro, sí, sí, sí. Más todo el personal de tierra, ¿no? Se duplica esa cantidad de gente. Toda la organización, todo, sí. Es muy importante lo que mueve toda la náutica. También se hablaba de las carreras de lanchas que se hacían en el Espejo de Agua Punta del Este. Ahora tenemos un... La del año pasado se cayó por temas aduaneros, ¿no? Sí, es una pena que se cayó por temas burocráticos. Ahora tenemos un evento en diciembre, los primeros días de diciembre, de motos de agua y jet ski, que nosotros la estamos patrocinando también, porque somos la autoridad nacional de la Unión Internacional de Motonáutica. Y entonces hay un grupo acá de gente que está en este tema y nosotros lo vamos a apoyar firmemente. Para diciembre, ahora... Para los primeros días de diciembre, sí. ¿Se haría en la Bahía Maldonado o en el Arroyo Maldonado? No, en la Bahía Maldonado, en la Parada 1, 2 y 3, por ahí. Claro. Y nosotros le daremos toda la asistencia logística y promocional. Recordamos cuando se hacían las carreras offshore, que bueno, Daniel Scioli incluso llegó a correr con la gran Argentina aquí en Punta del Este. Claro, sí, sí. Lo que también era un gran prestigio para el balneario, porque lo que hablábamos, la difusión, la proyección. Venían las lanchas aquellas grandes por gorleros y quedaban ahí en el parque cerrado del puerto. Sí, no, hay que moverlo, hay que moverlo todo. ¿Y por qué cuesta tanto moverlo ahora, Chavarrito? Parecería que en tiempos de la globalización, que debería ser todo más fluido, como que es más trabado. Cuesta, por ejemplo, la Unión Internacional de Motonáutica, que nosotros somos la autoridad acá, nos mandaría profesores para el jet ski, para motos de agua, para otro tipo de eventos. Pero también estamos un poco lejos, estamos a 10.000 kilómetros del centro del mundo. De la crema. Usted va a Mónaco y en Mónaco tienen esto. Y ahora, el otro día estábamos y tenían la competición de las lanchas con motores solares, de energía solar. Toda una cantidad de lanchas de energía solar venían de Finlandia, de Noruega, de Estados Unidos, de Alemania. Todo había 50 lanchas compitiendo con energía solar. Estamos lejos. Estamos lejos acá. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande. Realmente, son unas patriadas bárbaras. Yo creo que también se valora el esfuerzo de lo que hacen los uruguayos o la gente de estas latitudes para tratar de estar a un buen nivel. Sí, sí. Después viene la regata de barcos clásicos también, enseguida de la Rolex, que es una regata muy linda que viene de Buenos Aires. Y bueno, estamos en eso. Siempre en movimiento. Siempre en movimiento. También estuvo la presencia de las regatas, de las fragatas, de todas las armadas de América Latina. Bueno, eso estuvo muy bueno, muy bueno. Muy vistoso. Muy bueno. Hicimos una recepción en el club con todas las autoridades nacionales y con todos los comandantes de todas las fragatas, con los embajadores de cada país y socios del club. Fue un evento muy bueno. La verdad que para el club lo ha prestigiado mucho. Sin duda. Y un paisaje maravilloso, tanto día como de noche, ¿no? Ver todas las fragatas iluminadas. Uno iba hasta la parada 40 de la Manza y se veía un collage divino en la bahía. Mirá, el Dio Club de Hamburgo, que es uno de los cinco mejores del mundo, cuando vio la filmación que le mandamos nosotros de la regata esta, de las fragatas, nos mandó una carta diciéndole que era uno de los mejores eventos que haya hecho un Dio Club del mundo. Qué orgullo. Felicitaciones. Sí, sí. Qué bueno eso, ¿no? Eso hay que es marcarlo y ponerlo allí, en la selecta galería del Dio Club Punta del Este. Es uno de los cinco mejores Dio Club del mundo, el Damburgo, ¿no? Bueno, nosotros aspiramos a estar entre los diez mejores. ¿Y cómo estamos en el ranking? Sí, debemos andar ahí, ¿eh? ¿Sí? De debemos andar ahí, sí, sí. No está nada mal, ¿eh? No, no está nada mal, nada mal. Para estar tan al sur y tener tantas dificultades de todo tipo. Sí, 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 sí. Y tan lejos, yo creo que sí, que estamos, sí. Qué interesante. Sí. Contador, yo le agradezco mucho su presencia. No. Lo felicito una vez más porque usted, junto a un gran equipo de gente, sin duda, pero usted es el gran motor. No, tenemos, estamos muy bien rodeados con gente que empuja y que ayuda. Ayuda y cada uno cumple su tarea que le corresponde. Bueno, están todos invitados para este sábado porque además anuncian buen tiempo. Desmejora, pero el sábado de noche. Y la actividad va a ser a las 12 del mediodía con entrega de premios a las 2 de la tarde. O sea que va a ser un mediodía ideal a pedir de boca porque vamos a tener un día primaveral con lindas temperaturas para estar allí en contacto con el mar y disfrutar de esta regata homenaje. Muchas gracias, ¿eh? Un placer, Echeverrito. Gracias. Señoras y señores, nos vamos al móvil de la mañana del 11 con Marcela González. Adelante. Chao. Muchas gracias, Marce. Nosotros seguimos disfrutando de esta mañana increíble, divina. Y bueno, les contábamos que teníamos novedades, varias novedades para el día de hoy. Estamos en el Paseo de las Américas. Estamos, precisamente como ustedes lo están viendo allí, con Rubén Pérez, director de Espacios Públicos. Y bueno, en este lugar increíble, con la obra que ustedes están viendo detrás de nosotros, que se llama Metamorfosis. Y bueno, que están trabajando en esto. Un trabajo bien duro, lo veníamos hablando de hace mucho tiempo. Y bueno, que ahora es visible, no solo para la gente de Maldonado, sino también para los turistas. Bueno, mirá, nosotros, esta obra es de un gran escultor colombiano, Edgar Negret, considerado uno de los más grandes escultores del siglo XX, que lo vamos a tener acá. Pero además de la restauración de esta obra, nosotros estamos dando pie a la inauguración de un montón de intervenciones que ya veníamos haciendo en todo este espacio, que era un espacio residual prácticamente, que además tenía una dicotomía, porque los dedos se habían transformado en un ícono para Punta del Este, sin embargo, este espacio... Pasaba desapercibido. Sí, estaba en abandono. De manera que nosotros quisimos, como lo hemos hecho en otros espacios, rescatar y poner en valor todo este espacio. Y además traerlo a este siglo y reformular el espacio para esta época. Así que este Paseo de las Esculturas, que es un paseo maravilloso, que además está enclavado en un lugar mágico, me parece que va a revalorizar todo lo que es esta zona de Punta del Este. Y la experiencia, que nosotros no sabíamos que iba a suceder, está siendo fantástica. A mí personalmente, como vecino, más allá de como director, estoy encantadísimo. Y además tenemos pensado reformular espacios como este con artistas jóvenes. No lo dije acá, pero la idea es replicar esta experiencia con artistas jóvenes en otros lugares, de Punta del Este, que les permita acceder al mundo con su arte y que Punta del Este vuelva a tener el brillo que tenía. Esto, este, trabajaron en conjunto, ¿no? Desde espacios públicos, con otras personas, con artistas. ¿Cuánto tiempo le llevó Metamorfosis, puntualmente, que la tenemos detrás? Metamorfosis la tuvo seis meses el artista, Diego Santurio, un gran escultor. Pero además, la dirección de espacios públicos siempre está trabajando con colectivos, con personas en todas las áreas. En este caso estamos trabajando con Cable y un montón de artistas que nos están apoyando. De manera que, para nosotros, ha sido muy exitoso lo que es las tareas con gente y con colectivos participando. Bueno, esto es genial. Primero, que están trabajando en este lugar. Segundo, lo que nos decías, que lo van a replicar en otros lugares. Y para finalizar, y te libero que hay más colegas que están esperando, el Jaüel lo visitamos hace poquito, con la mañana del 11, encantados de cómo está quedando. Y bueno, y esperando a que se inaugure. Sí, sí, el Jaüel está atrasado, porque, bueno, tuvimos dos meses de lluvia y hay mucho movimiento de suelos. Hay mucha obra que no se va a ver, porque tuvimos que hacer estacionamientos, calles, cordones, saneamiento, baños. Todo ese tipo de tareas que van a transformar el parque en un lugar espectacular. Nos han llevado tiempo, pero estimamos que sobre fines del mes que viene estaríamos con las puertas abiertas para todos. Muy lindo les está quedando. Muchas gracias, Rubén. No, gracias a ustedes. Bueno, Marce, allí como lo ves, no podemos mostrar todo el entorno en realidad, bueno, porque se hizo el corte de cinta hace instantes nada más, de esta obra puntual que allí Juli nos está mostrando, que se llama Metamorfosis. Como ustedes lo pueden ver, también un día para la inauguración increíble, ¿no? Porque está el sol divino, totalmente del cielo despejado. Y bueno, la verdad que se va a poder disfrutar este paseo que van a seguir restaurando las obras de aquí, que realmente estaban invisibles para los ojos de la población, tanto de aquí de Maldonado como para los turistas. Así que bueno, es una linda oportunidad luego para aquellos televidentes que se están sorprendiendo de este lugar, que están frente a la mano, bueno, que vengan por aquí, que la disfruten, que pasen y sobre todo en el día de hoy que está genial. Muy bien, Marcela, muchas gracias por este nuevo aporte con la entrevista a Rubén Pérez, hablando de lo que es este Paseo de las Américas. Gracias a ti y a Julio, también, que está en la cámara del móvil de la mañana del 11. Hacemos la pausa y ya regresamos.